Y te pediste, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Que somos los capos de Avellaneda, ya no quedan dudas Hay que poner más huevos por este achar La que está lenta, la buena, se la mala La que se coja, no vale pelear, en toda cancha se planta Y te pediste, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Que somos los capos de Avellaneda, ya no quedan dudas Hay que poner más huevos por este achar La que está lenta, la buena, se la mala La que se coja, no vale pelear, en toda cancha se planta Y te pediste, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Que somos los capos de Avellaneda, ya no quedan dudas Hay que poner más huevos por este achar La que está lenta, la buena, se la mala La que se coja, no vale pelear, en toda cancha se planta Y te pediste, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Que somos los capos de Avellaneda, ya no quedan dudas Hay que poner más huevos por este achar La que está lenta, la buena, se la mala La que se coja, no vale pelear, en toda cancha se planta Que están todos cagados, que están todos cagados